¿Por qué no andes a ver que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando primera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue.